Me llamo Melanie Vanessa Chalén Alvarado, tengo 24 años y soy de la ciudad de Guayaquil. Quiero ser reportera de Farándula porque me gustaría que vean la Farándula de verdad como el mundo del entretenimiento. Mucha gente piensa que la Farándula es mucho chisme y en realidad quiero mostrar la parte buena de la Farándula. Y a todos nos gusta saber si somos fanáticos de alguien, qué es lo que está pasando en su vida. Creo que todos merecemos ganar el programa, pero ¿por qué creo que yo tengo que ser la ganadora? Pienso que me lo merezco porque he trabajado duro, porque soy buena persona y quiero mostrarles a las personas esa parte linda de los programas de Farándula. Pienso que puedo venir a aportar muchísimo al programa y quiero divertirme con todas las personas que lo puedan observar.